Señoras y señores vamos a iniciar, así vamos a calentar motores, muy buenas noches, estamos en vivo desde casa Esta noche para ti, con el emigrante Vamos a calentar motores, buenas noches Ahí le va a empezar para los niños Apocalipsis, la banda del pueblo de las gruches Buenas noches, vamos a comenzar Iniciamos, Chiqui Solís, Solís Solís, Willy Solís, Tacos El Dorado, Colonia Altavista Empezamos Iniciamos, buenas noches Todos los perros de la C Desde el barrio La Lupita San Juanito Pancoa De Chico Jocico, Puebla Buenas noches, iniciamos ya Dedíquensela muy en especial para El Amigo Yoba 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 Toda la gente de Colonia León Es la miseria parte de mí Buenas noches, iniciamos Llegó el famoso Chacal 100% emigrante latino de corazón, gracias Triste, cansado, me siento así Pedizo Chicali En los Estados Unidos Si la suerte no veo su fin Buenas noches Dios mío, ayúdame a resistir El emigrante latino Buenas noches, iniciamos ya Y si del cielo cayó un granizo en la tierra, se deshizo Todo, todo es pobreza Todos los grafitos andados de la 42 Bienvenidos, lo mejor que Dios hizo Esta noche es San Miguel Ayala Toda la banda presente Todos los zombies fans Toda mi gente de la escala Esta noche ya con nosotros Bienvenidos hoy Buenas noches, iniciamos ya Videofilmaciones, miranda Si señor Esto se llama la maldita miseria Dios mío, ayúdame a resistir Rosales de De Chocopa Guándamelo con procesador El cone latino San Juanito Tepa Toda mi gente de Cidado Esta noche lo tengo El emigrante latino Oiga nomás, que buena rola Todo, todo es pobreza Vengo a la gente de Ceternaco Hidalgo Déjate, pegue Para con payasos Toda la familia Álvarez Buenas noches, iniciamos ya Buenas noches, bienvenido Sonido Cazador Santa Cruz con Tomatitla Y todos estos, te digo Los Cazomaniáticos Ya presentes Con quién El emigrante latino Los iniciamos Así que aletamos Buenas noches Es el Jorky El Joss Neymar El Alvin Tomi Es el Gonzalo El Vaca Rabona Dolvito El Güero Hola Con el famoso Maluma Malumita Toda la cedomanía Ya presente contigo Buenas noches, iniciamos Así que aletamos Llegó mi linda Laila Y el papasuegro Patricio Puebla Estamos iniciando ya Muy buenas noches Buenas noches Iniciamos Esta noche Esta noche Nos acompaña Mi compadre Francisco Velásquez Toda mi gente De Chocopa Ya presente con nosotros Todos los perros De la C Próximamente Nueve de Mayo Se presenta La foto Para el señor Marihuana Sonido Rube 96 Y esa Juan Pacoa Toda la gente Hueco Chico Puebla Esta noche Con el emigrante Maldita suerte El emigrante Latido Bonito Bonito Muñeca sabroso Pobreza Pobreza San Andrés Llegó la organización Pitufos Forever Para mi niña Carlita Las Guapas Hidalgo Ya presenta Soy contigo Senta el sabor Escúchala El emigrante El emigrante El emigrante Datido Senta la Senta la Senta la Senta la Senta la Senta la Esta noche Para los amigos El peluche Toda la gente Colonia León Colonia Perdoce León Dicen Para princesita Wendy Para mi pueblo querido Toda la familia Velázquez Chicago Illinois Para la familia Reyes Colonia Vallensur Otricio Puebla Para Martita Y el Inge Capacho Uno Dos Y tres Luchas Apocalipsis Con el emigrante Otra vez Los amigos Del pueblo De las cruces Ya presentes Soy Para el Buboso Bubroso No Buen Pipas Ale Génesis Flechas Toda la banda Presente Ya Mucho Presum De Toda la Organización Grafitos Por naturaleza Ahí le van Para el barrio Fantasma Colonia Morelos Gran Jujil Mexicana Ya presentes Soy Con el Inigrante Suena Le Bonito Quedó La famosa Marcita Y el Inge Capacho Ya presentes Soy Con nosotros Y el tema Es el Chacal Ya presente Y todos los Chao Chao Esta noche El tema De Malmita Biseria Uno de los Temas Desde 1997 Una cumbia Retro Para iniciar En este Programa Super Esencial Muy buenas Noches